¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que les vayas pasando muy pronto en mi vida. Y a los amigos de Google Play The Pocket Era. Y antes de seguir con el modo historia, les pongo el día con mi avance en el juego. He conseguido el laboratorio de cristales. Aquí podemos combinar cristales para conseguir otros. Le damos clic por acá abajito. Y bueno, por ejemplo, si queremos uno de estos, podemos combinar 10 de estos y nos dan uno de estos. Igual si queremos uno de estos, podemos combinar 10 de estos y nos dan uno de estos. Perfecto. ¿Dónde conseguimos estos cristales? Pues esto es... nos vamos a explore y entramos a la Legendary Land. Espere un momentito. Perfecto. Aquí podemos conseguir los cristales. Entre estos, estos, estos. Por ejemplo, podemos ver la Drop Information. Y aquí nos sale, por ejemplo, si queremos estos cristales, salen acá. Si queremos estos otros, salen acá. Bueno, es bastante sencillo y esto nos sirve para hacer las evoluciones, chicos. Muy bien. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar suerte en las invocaciones a ver si nos toca algo interesante. Muy bien, chicos. Vamos a ver. Entramos por acá y yo tengo... entramos por acá y ya está. Tengo 42 Pokémon. Bueno, es que hubiera querido una Great Ball, pero no, no me ha salido ninguna, chicos. Aparte tenemos un par de Friendly Rewards de estos corazoncitos. También nos va a servir para hacer unos cuatro... sí, 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 sí. Cuatro invocaciones. Muy bien. Así que, chicos, comencemos. Vamos a ver qué nos toca por acá. Vamos. Y que salga. ¡Uh! Dos estrellas. Está bastante. Y esto no lo tenemos, chicos. Este no lo tenemos. Muy bien. Perfecto. Luego volvemos a ver qué nos sale. Y le damos click. Grimer. No, no me terminé de convencer. Muy bien. Vamos. Y le damos click. ¿Y otra vez? Por favor, que me salga otro. Ahí está. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos. Estos no sirven de mucho, ¿eh? Estos simplemente me van a servir para combinar y que nos den la experiencia. Así que... Va, sigamos. Vamos. Se viene, se viene, se viene. Y... Ahí está. Otra vez. Bueno, no pasa nada, chicos. No pasa nada. Vamos. Ahí está. Uno de tres. No está mal. Y tampoco lo tenemos, ¿eh? Ojito con esos dos estrellas. Interesante, interesante. Vamos, vamos. Sigamos, sigamos, sigamos. Ahí está. Se viene, se viene, se viene. Sí. Ahí está. Otra vez este... Bueno, bueno. No pasa nada. Vamos, 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 vamos. Vamos. Ahí. Uno de tres. Solamente pido uno. Uno de tres estrellas, ¿eh? Solamente uno de tres estrellas mágica. Vamos, 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 vamos. Que nos toca por acá. Y ya está. ¿Otra vez? Por favor, que me salga algo nuevo. Aquí está. Vamos a hacer unas quince más, chicos. ¿Qué les parece? Eh, no está mal, ¿eh? Ya lo tenemos, pero nos va a servir para combinarlo y conseguir uno de tres estrellas. Está bien, está bien, chicos. Está bien. De dos estrellas me vale. De una estrella lo vamos a combinar. Lista. Una estrella... ¿De verdad salen de tres estrellas acá? Creo que hasta ahora no me ha salido ninguno, ¿eh? Y en la beta, ahí está, de dos estrellas. Perfecto. Vamos otra vez. Vamos. No sé cuántas invocaciones todavía más podemos hacer porque... A ver. Esto se va a llenar. Uy, miren. Tenemos bastantes habitantes ya aquí en el pueblito. Muy bien. Tenemos un límite de... ¿Aquí no sale el límite? Treinta y uno. Podemos hacer nueve más, chicos. Vamos a hacer nueve más. Ahí está. Nueve más y empezamos a... A combinar algunos. Vamos. Uno. Tú, 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 tú. Y entonces... Está bien, está bien, está bien. Para combinar, para combinar. Uno de tres sería ideal. Pero uno de tres, por favor. Uno de tres, Hunter. No. Era mucho pedir, ¿verdad? Era mucho pedir. Vamos. Vamos. Creo que este era el cuarto. No recuerdo. Otro Magikarp. Bueno, bueno, bueno. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Y sale. Otro Magikarp. No pasa nada, chicos. Vamos, vamos, vamos. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Y ahí está. Tampoco me convence. Vamos, 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 vamos. Aquí está. Ya está. Viene, viene, viene. Oh, perfecto. Este no lo tenemos. De dos estrellas. Perfecto. Vamos a combinarlos. Y después venimos por acá. Otro Magikarp. Creo que con esto ya era... Ah, no, no. Aquí están los Pokémon. Tenemos dos más. Tenemos dos más. Vamos. Ahí está. Y nos sale otra vez. Y chicos, vamos con el último. Tres, dos, uno. Y vamos. Ahí están. Las demás Pokéballs vamos a dejarlas para otro capítulo. Porque son muchos, la verdad. Ahí estoy. Otro Magikarp. Vamos, chicos. Por si acaso nos llega otro Pokémon, vamos a entrar acá. Vamos al Power Up. Y lo que vamos a hacer... Aquí le damos los puntos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Necesitaríamos en realidad que suban de nivel... Creo que este. Ahí está. Perfecto. ¿Y cuántos puntos será que nos dan? ¿Dónde están los... Es que no nos dan demasiado, eh. Miren, miren, miren. Vamos. Vamos. Y con esto apenas subimos un nivel. Este no. Esto es de acá. Y Power Up. Sí, 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 sí. Vamos, vamos, vamos. Un nivel. Un nivel no está de más. Vamos. Ya. Ahí está. Y subimos de nivel 21. Perfecto. A ver, a ver, a ver. Vamos a... Yo creo que sí. Vamos a seguir subiéndole el nivel. Todos estos de una estrella que no tienen ni color. Pues los vamos a utilizar acá. Uy, es que miren, no... No llega a subir ni un solo nivel. ¿Qué más da, chicos? ¿Qué más da? No los vamos a utilizar para nada. Ahí está. Y suben la militar. Está bien. Está bastante bien. Nos dan buena experiencia, eh. Vamos a seguir utilizando estos, estos, estos. Y este de acá. Perfecto, chicos. Vamos. Confirmamos. Y ahí está. Y con esto subimos a nivel 22. Perfecto. ¿Y qué vamos a hacer ahora, chicos? Vamos a hacer la primera evolución en el juego. Bueno. En mi partida. Ahí está. Nos vamos por acá. Y he conseguido lo suficiente para evolucionar a este muchachón. Así que vamos a evolucionar. Ahí está. ¿Y la musiquita? No cambia la musiquita. Bueno, bueno, bueno. No pasa nada. Ahí está. Ahí está. Se viene. Perfecto. Nuestra primera evolución. ¿Qué necesitamos para la siguiente? A ver. ¿Eh? Ya no... Pero... ¿Por qué evoluciona en lo mismo? ¿Qué pasa aquí? ¿Esto se ha buggeado? A ver. Sí, sigue evolucionando en lo mismo. ¿Que no tiene la siguiente evolución? ¿O qué pasa acá? Bueno, esto después yo creo que averiguaremos qué está sucediendo. Porque aquí ahora nos dice que va a evolucionar otra vez en lo mismo. Pero... Bueno. Bueno, chicos. El siguiente sería este de acá. A ver. Espérense. Para esto... Ah, claro. 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 No está la siguiente evolución. Interesante. Interesante. Claro. No aparecen los cristales. Por lo tanto, no hay una siguiente evolución. Hmm. Bueno. El siguiente es este, chicos. Necesitamos... Uf. Necesitamos un montón de cosas. Pero el siguiente es este, ¿eh? Luego podría... No, este lo vamos a cambiar. Así que... No, este está más complicado. El siguiente es este. Pero lo primero, quiero hacer el break. Para eso necesitamos subir bastantes niveles. Este tiene que ir al nivel 25. Este otro también. Este, por ejemplo, tiene que ir al nivel 30. Este 25. Pero bueno, chicos. Vamos a avanzar. Estamos... 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 Perfecto. Ah, por cierto. ¿Ha mejorado algo de este Pokémon? Skills. Hmm... Ah, qué... Ah, perfecto. Ahora tiene esto. Aumente la velocidad de ataque de todos los Pokémon en un 15%. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto antes no tenía, ¿eh? Interesante. Entonces, si evolucionamos a este, también yo asumo que nos dará esta otra habilidad. Muy bien, muy bien. No está mal, no está mal. Chicos, vamos a continuar. A ver, a ver. Creo que no nos falta nada. Está todo. Hemos hecho todo. Sí. Vamos. Nos vamos a la exploración rapidito. Y... Ahora nos tocaría... Eh... ¿Esto no lo hemos terminado? A ver. A ver. ¿Dónde? Oh, perfecto. Nos falta esto. Y vámonos, chicos. Vámonos. Sí, aquí... No, quédate tú. Eh... Hmm... ¿A cuál colocamos? Eh... Yo creo que sí, eh. 20, 20. No creo que tengamos problemas. Vamos, chicos. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está el poder de nuestra nueva evolución. Vamos a ver. Esto está... No, 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 no. Bueno, lo dejamos en automático. A ver. ¿Cuánto quita? Uy. Pues quita bastante, eh. Quita bastante. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos. Perfecto. ¿Y tú? Uy. De momento, de momento va bien, chicos. De momento va bien. Lo que no me gusta es que ya no tiene... Eh... No tiene evoluciones. No tiene... No tiene... Pero, ¿y si nos quedamos ahí? No, no sé. La verdad, no tengo la menor idea. Oh, nos han estudiado. Vamos. Destroza. Ahí está Pichu. Después viene Pikachu. Y ahora estará Raichu. No tengo la menor idea. Había una Pokédex aquí para revisar los Pokémon que hay. Vamos a revisar más adelante. Va más adelante. Oh, fuera de cámaras yo reviso. Y vamos a ver qué Pokémon están disponibles. Vamos, destroza. Eso. Porque si no están las... Las otras evoluciones. No creo que estén tampoco las mega evoluciones. La verdad, sé muy poco de este juego, chicos. La verdad, les digo. Vamos, destroza, chicos. Oh, eso. Perfecto. Congélale. Aquí está. ¡Nos han estuneado! Se las han agarrado con nosotros. Es porque hemos evolucionado, ¿verdad? Vamos. Eso. Dormidito. Hasta luego. A ver quién sigue. Crítico. No pasa nada. No pasa nada. Dormidito. Y hasta luego. Ya está, chicos. Así de simple. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ver qué cositas más podemos desbloquear. Perfecto. Que nos dan por acá. Un Quick Tag. Vida más 40. Bueno, confirmamos. Next. Ahora sí. Se viene el jefe, chicos. Se viene el jefe. No creo que tengamos ningún problema. A ver, 16, nivel 16. Estamos de sobra. No deberíamos tener ningún problema. Lo voy a dejar de automático. Mis Pokémon que hagan lo que ellos quieran. Yo se los dejo a ellos. ¿Qué dice? Salgan de nuevo. Ah, claro. Esto ya lo hemos... Claro, claro, claro. En la versión beta esto ya lo habíamos terminado, chicos. Así que vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Vamos. Destrozamos. Nos stunean. No pasa nada. Nos vuelve. Hijo de su... Quiero ese Pokémon. Debe ser una de sus habilidades. Esto de la stuneada está bastante bien. Vamos. Destroza. Destroza. Perfecto. Quita... No quita tanto como quisiera, pero está bien. Está fuerte. Está fuerte. No nos ha stuneado. Muy bien. Vamos bien. Vamos, chicos. Destrozan, por favor. Creo sinceramente que en la versión beta teníamos un equipo muchísimo más fuerte. De verdad. Este no me termina de convencer demasiado, pero aquí se viene el jefazo al cual le vamos a partir la cara. Vamos. Ah, que es su Pokémon. Tiene su entrenador ahí atrás, pero no pasa nada. Aquí lo vamos a destrozar. Perfecto. Uy, lo que le hemos quitado. Lo que le hemos quitado. Nos ha bajado el ataque. Nos ha bajado el ataque. Y se están subiendo el ataque. No, 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 no. Vamos, chicos. Saben, voy a hacer focus. Voy a hacer focus. Cárgate este, cárgate este. Vamos, muchesos. Tenemos que cargarnos primero a estos enanos. Perfecto. Ahora cárguense este. Cárguense este otro. El jefazo puede esperar. Primero tenemos que destrozar a estos. Que, por cierto, están aguantando bastante bien, ¿eh? No, ya se cargaron a uno. Y justo a la que hemos evolucionado. No es justo. Tenía que ser titular hasta el final. No pasa nada. Vamos a vengarlo ahora mismo. Vamos. Perfecto. Lo hemos dormido. Perfecto. Destroza. Perfecto. Vamos, chicos. Eso, eso. Un golpe más. Se cura. Golpe más. Un golpe más. Listo, chicos. Ya está. Perdimos a uno en el camino, pero no importa. Oh, perfecto. Nos han dado energía por 100. Perfecto. Perfecto. Con esto vamos a conseguir muchísimos más cristales. Tal vez podamos evolucionar a otro Pokémon. Vamos a ver. Con esto. Oh, pero defensa más 4%. Esto está interesante. Esto está bastante bien. Vamos. Confirmamos. Eso fue demasiado peligroso justo ahora, dice. Ajá. Este es el que nos llama intrusos, etcétera, etcétera. Ah, es Olimpia. Claro, claro. Ya me había olvidado de ella. Bueno, bueno. Esta parte ya la hemos visto en la versión beta, chicos. Así que hay que continuar. Ajá. Ajá. Lo que tú digas. Sí, sí, sí. Esta parte ya la hemos visto. Así que vamos a adelantarlo rapidito. El cementerio ha sido desbloqueado. Acá nos hemos chequeado, chicos. Esta parte del cementerio no la habíamos terminado. Así que, bueno, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Ok. ¿Qué dice? Nos van a dar esto por 2. Pues nada, chicos. Vamos. Vamos a destrozar a todo el mundo por acá. ¿Qué tenemos? Nivel 16. Pues en cuestión de nivel no estamos tan mal, ¿eh? Claro que podríamos estar un poquito mejor. Pero bueno. Vamos a subir un poco de nivel. Ojalá soltaran ese evento que tenían. En el cual recibíamos el doble de experiencia. Uf, sería ideal, ¿eh? Sería ideal. Creo que no les conviene a los creadores del juego. Oh, perfecto. Estuneado. Vamos. Destroza. Eso. Creo que la habilidad de... Se me ha ido el nombre. ¿Cómo se me va a olvidar el nombre? Charmander. Eh, Charmander. Eh, sí. O duerme. O... O estunea, ¿eh? Está bastante interesante. Vamos. Destroza. Perfecto. No lo hemos cargado. Quitamos bastante. No tanto como en la versión beta. Que teníamos a Hunter. ¿Cuál era nuestro otro Pokémon? ¿Qué ni me pasa el día de hoy? Que no me acuerdo de ningún nombre. Bueno, bueno. Los que han visto la serie saben de quién estoy hablando. Ese equipo era... Fuf. Hacía estragos, ¿eh? Hacían muchos estragos. Vamos. Uy. Lo ha destrozado, ¿eh? Lo ha destrozado. Muy bien. Aquí está el jefazo. Vamos, chicos. Perfecto. Focus al de fuego. Focus al de fuego. Vamos. Vamos. Destrozenlo. Perfecto. Vamos. Está un golpecito. Está un golpecito. Vamos. No, pero te... Aquí, ¿no? Aquí. Ah, aquí he quitado el focus. Muy bien. Eso era. Ahora sí. Destrozen al jefe. Ya está. No pasa nada. Lo hemos dormido. ¿Han visto? Lo hemos dormido. Y se despertó inmediatamente. Desgraciado. Ahí está. Perfecto, chicos. Ya está. Lo hemos conseguido. Y seguimos avanzando. A ver qué nos toca. Ataque más 5. Ataque más 1%. No está mal. Vamos. Next. Ah, por cierto. Esas las Poketags. No he hecho ninguna mejora hasta ahora, ¿eh? Debería centrarme en eso. Para el siguiente capítulo. Para el siguiente capítulo nos centramos en eso. Voy a tratar de conseguir la mayor cantidad posible. Y a ver si conseguimos algo interesante. Alguna mejora potente. Ya había olvidado estos desgraciados. Atacan de a 2, ¿eh? Vamos. 420. No sé si ese ataque doble nos quita más. O solamente es... Pura pinta, ¿eh? A ver. Este nos quita 400. 200, perdón. 200. Vamos a hacer sus ataques dobles. Ahí está. Perfecto. Y hasta luego. Ya no tiene compañero para hacer el ataque doble. Vamos. Y la destrozamos. Y ya está. Vamos a ver aquí. Perfecto. Aquí está nuevamente. Nos quitan... 400. Ah, pero esas son las habilidades, ¿eh? Perfecto. Dormidito. Perfecto. Vamos, vamos. Nos quitan... 200, 200. Ah, sí, 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 sí. Si lo son... Al parecer como que es su ataque normal. Sí, sí, sí. Nos quitan el doble. Los dos nos hacen daño. Interesante esa habilidad, ¿eh? Bastante interesante. No sé si es lo suficientemente interesante para ponerla en el equipo, pero interesante. Vamos a ver. Yo asumo que necesitamos dos del mismo tipo para utilizar esa habilidad, ¿eh? Muy bien. Ya está. Hasta luego. Aquí está el jefazo. Oh. El jefacito. Vamos, no pasa nada. Vamos. Destrocen. Oh, perfecto. Dormidito. Ya está. Arcanine de tipo agua. Se ve... No está mal, ¿eh? Aunque... Prefiero el de tipo fuego. El de tipo fuego se ve mejor. ¿Y el de tipo agua cómo será, eh? Porque nuestro Charmander de tipo agua se ve bastante bonito con esa colita que tiene. En ese aspecto sí los han hecho bastante bien. Me gustan sus nuevas versiones. Sus nuevos tipos de los Pokémon. Vamos. Uy, 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 uy. Se han cargado a uno. Se han cargado a uno. Vamos, vamos, chicos. Destrocen. Vamos. Perfecto. Doscientos, doscientos. Counter. Y ciento. Vamos, por favor. Ya está un golpe. Está un golpe. Listo, chicos. Ya está. Cuatrocientos de un solo golpe. A ver, a ver, a ver. Aquí nos dan. ¿Qué nos dan? Oh, tenemos a uno nuevo. ¿Este lo teníamos? No me acuerdo. Este es bastante tanque que me acuerde, eh. Muy bien. Vamos, siguiente. Sí, nos da tiempo para uno más. Vamos, chicos. Vamos a seguir avanzando todo lo que podamos. Está bien. Nuestro equipo no sube el nivel todavía. No pasa nada. Vamos. De verdad, por favor, el evento de la experiencia por dos, perdón. Es justo innecesario. Tenemos muy poco nivel. Vamos, vamos. Me voy a centrar para el siguiente capítulo en subir más de nivel. Ya no tanto en conseguir los cristales porque, bueno, eso voy a tardar mucho más. Mejor me centro. Voy a hacer las zonas en dificultad. ¿Cuál era? Tenían la dificultad normal. Bueno, en la siguiente dificultad. Y voy a dejar el avance normal para los videos. Y por mi cuenta voy a hacer las mismas zonas, pero en modo difícil. Eso creo que está un poquito mejor. Vamos. Ya está. Y destrozamos por acá. Pero la idea ahora es subir de nivel, chicos. Necesitamos subir de nivel. Claro, es que si no subimos de nivel tampoco podemos hacer el break. Eso hay que tener en cuenta. Vamos. Y si no avanzamos. Yo creo que según vayamos avanzando va a ser un poco más fácil de que consigamos las... ¿No? ¿Eran las Super Balls? No eran las Ultra, pero eran las Super Balls. Necesitamos de esas para conseguir Pokémon de tres estrellas. Acuérdense que ahí nos ha tocado algo interesante. Vamos. Eso. Perfecto. Oh, 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 oh. Esto va a tardar un poquito porque... Que me acuerde esto. Se suben la defensa y se ponen un poco molestos, ¿eh? ¿O no? ¿No eran estos? Vamos. Hacen ataque grupal. Pasa nada. Cayó uno. Vamos. Destrocen, destrocen, chicos. Eso. ¿Eh? Ese ataque está un poco raro. Creo que no me ha hecho daño, ¿eh? Vamos. Ahí está. Un golpecito más. Y con esto... Hasta... Lo que... No. Ahí está. Ya se subió la defensa, el desgraciado. Y esto que me acuerde le sube el crítico, ¿eh? A ver, que nos haga un ataque. Bueno. No le dimos chance. Ya está, chicos. Lo hemos destrozado. Vamos a ver. Y nos dan... A ver, defensa... No sé qué tan importante es la velocidad aquí, ¿eh? No sé si es como en... Pokémon Legends, donde mientras más velocidad tengamos... Asumo que debe ser así. Mientras más velocidad tengamos... Más ataques hacemos. Yo creo que es así, ¿eh? Yo sinceramente creo que es así. No lo he confirmado, pero creo que es así. La verdad. Oh, tú. Sí, sí, señor. ¿Cómo está? Ajá. Lo que usted diga. Ah, ese era el policía, ¿verdad? Bueno. Vamos a la ciudad, chicos. Y por acá vamos a dejar el capítulo de hoy. Para la siguiente vamos a hacer más invocaciones. A ver qué nos toca. Tenemos todavía 19 para el siguiente capítulo. Bueno, chicos. Como siempre. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, dejenlo en los comentarios. Y si no se olviden de suscribirse. Si no se olviden de suscribirse. Si no se olviden de compartir, denle un like. Se les agradezco un montón. Y nos vemos. En el siguiente gameplay. Chao. 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 Gracias.